No sé a qué se refiere a ella con lo que dijo de mí, pero a lo que se refiere, pues que muestre sus pruebas, porque yo sí tengo pruebas de lo de ella. No sucedió lo que ella piensa que sucedió, yo no fui a decir que ella tenía algo con el negro. No sé si a ella, por eso te digo, no digo nombres, he demandado a muchísima gente y la gente que se meta conmigo, pues los demandarán. Al final, pues siento también que ella está odiando a la persona incorrecta. Mis hijos me dicen, ¿es la que mi papá es un jefe? ¿Ser tan estúpida para ponerte a hablar mal de la mamá de los hijos de tu jefe? Ya me han puesto aquí, sé cuántos amantes de aquí, todo Televisa, los ejecutivos. Amigos, la disputa actual entre Andrea Legarreta y Anet sigue generando polémica. En estos momentos, se critica a Anet Kuburu por su supuesta tristeza, enojo y falta de felicidad. Se sugiere que está expresando su rabia debido a algún comentario o acción que considera perjudicial por parte de una persona a la que Anet Kuburu cree que le causó mucho mal. Es cierto que Anet Kuburu tiene todo el derecho y la libertad de expresar sus sentimientos y opiniones hacia la persona que considera la perjudicó mucho en el pasado. No hay nada malo en que ella comparta sus emociones y exprese su descontento. La controversia quizás radica en la interpretación de cómo Anet Kuburu está manejando esos sentimientos, y en cómo la sociedad percibe su actitud hacia la situación. En última instancia, la percepción puede variar según las opiniones y experiencias de cada persona involucrada y del público en general. La crítica hacia Anet persiste, afirmando que es infeliz, según Marifer Centeno. En breve, también exploraremos de que Andrea Legarreta transmite un mensaje contundente, dejando claro que no intervendrá ni opinará sobre la actual polémica. Además, otra persona que previamente trabajó con Andrea Legarreta se une a la controversia, respaldando lo que otros conocidos ya han expresado acerca de ella. Comencemos con esta polémica. Anet Kuburu está experimentando enojo y tristeza, y según el análisis de Marifer Centeno, experta en lenguaje corporal, la exconductora de Venga la alegría, no parece ser una persona feliz. ¿En qué se fundamenta esta afirmación? Las recientes declaraciones de Anet Kuburu dirigidas a Andrea Legarreta siguen generando conversación. En esta ocasión, Anet Kuburu ha sido evaluada por Marifer Centeno, quien concluyó que Kuburu alberga un profundo enojo que le impide disfrutar plenamente de su presente. El análisis de Marifer Centeno resalta la intensidad de las emociones expresadas por Kuburu, especialmente cuando menciona que Legarreta se merece lo peor. Este comentario, dirigido hacia alguien que es conocido por ser un conductor de programas familiares que promueven valores familiares, resulta sorprendente. La forma en que Kuburu utiliza un lenguaje fuerte y calificativos negativos, como llamar, estúpida, a Andrea Legarreta, puede ser considerado inapropiado, especialmente en el contexto de un programa que busca reforzar valores familiares. Marifer también compartió su punto de vista sobre el lenguaje corporal de Anet Kuburu, destacando que se nota un claro disgusto. Afirma que el 35% de la comunicación radica en el tono de voz, y la expresión emocional de enojo por parte de Kuburu es notoria. Es relevante subrayar que no hace falta ser un especialista en lenguaje corporal para percibir la furia, y el resentimiento de Anet hacia Andrea Legarreta. Además, no se debe etiquetar a Anet Kuburu como alguien que genera agresión, simplemente porque está manifestando el enojo acumulado a lo largo del tiempo, y tiene motivos válidos para sentirse así hacia Andrea Legarreta. Ahora pasemos al nuevo mensaje de Andrea Legarreta. Después del conflicto con Anet Kuburu, Legarreta ofrece un mensaje poderoso. Donde enfatiza que merecemos ser personas sinceras, pero la conductora Anet Kuburu aseguró que su colega y la productora Carmen Armendariz, a quienes acusa de merecer lo peor debido a la supuesta actitud que habrían tenido con ella en el programa, hoy. Varios días después del estallido del escándalo y coincidiendo con el Día de Reyes Magos, Andrea Legarreta vuelve a aparecer en su cuenta de Instagram. En esta ocasión, comparte una reflexión sobre el amor propio. No obstante, una frase en particular generó que muchos usuarios en línea interpretaran su publicación como una respuesta a Anet Kuburu por las acusaciones lanzadas en su contra y hacia la productora Carmen Armendariz. Legarreta expresó, Estas fueron las palabras que Andrea Legarreta compartió en su publicación. Este mensaje es principalmente motivacional, compartido por Andrea Legarreta en su Instagram. Sin embargo, como suele suceder en las redes sociales, la gente tiende a interpretar que parte del mensaje podría estar dirigido también a Anet Kuburu, debido al reciente escándalo. Andrea Legarreta restringió el acceso a la sección de comentarios y añadió un, nunca lo dudes, en la publicación, probablemente como una forma de afirmación. Andrea Legarreta ha optado por no sumergirse completamente en la polémica, y ha decidido no responder directamente a Anet Kuburu. Puede ser que no quiera más problemas ni controversias asociadas con Kuburu. Por otro lado, es posible que Andrea Legarreta sea consciente de la situación que tiene en sus manos con Anet Kuburu, ya que Kuburu afirmó tener pruebas de un romance entre Legarreta y un ejecutivo de Televisa. En este sentido, Legarreta podría estar evitando avivar más la controversia. ¿Qué opinas tú sobre este tema? ¿Crees que Andrea Legarreta está tomando la decisión correcta al no responder directamente a Anet Kuburu? Para finalizar existe un video, como se mencionó al principio, donde hay otra persona que también ha compartido su perspectiva sobre la verdadera naturaleza de Andrea Legarreta. Se trata de alguien que trabajó junto a ella, y experimentó lo que podríamos llamar malos tratos por parte de Andrea Legarreta. Esta persona es nada más y nada menos que Atalás Sarmiento, quien colaboró con Andrea Legarreta en el pasado. En el contexto de la actual polémica, Atalás Sarmiento optó por no hacer muchos comentarios mientras la estaban entrevistando. En relación con ese tema, el entrevistador Isaac Alcalá revivió el momento en que invitó a Atalás Sarmiento a su programa de YouTube, para conversar sobre su paso por el canal de las estrellas. En la entrevista, Atala habló abiertamente sobre Andrea Legarreta, Galilea Montijo y la jefa de ellas en ese entonces. El conflicto entre Sarmiento, Andrea y Galilea se desató cuando Atala, residente actualmente en España, dejó repentinamente la conducción de Ventaneando, en TV Azteca e intentó incursionar en Televisa, visitando Hoy. Sin embargo, no logró permanecer aparentemente debido al disgusto que su presencia generó en las conductoras originales. Isaac preguntó a Atalás si hubo algún acercamiento con Andrea después de lo sucedido en Hoy, a lo que ella respondió, no, ni ninguna conversación o acercamiento. Nunca entendí bien de qué se trató, pero ella tenía una entrevista con Adela Micha y ahí dijo que yo había hecho llorar a su papá por un comentario. Aunque dijo que era una persona educada y en caso de visitar su lugar de trabajo me saludaría, no pasó, nunca entendí bien, lo de Galilea lo entiendo menos, creo ella está comprando un pleito que no es suyo. En una ocasión dijo que no le caía bien y nunca seríamos amigas. Después de este recuerdo, las reacciones no se hicieron esperar. Los curiosos comentaron, ahora todo tiene sentido, la razón por la cual Andrea lleva más de 25 años en el mismo programa donde es la única que ha permanecido ininterrumpidamente, y Atala es una periodista profesional, culta y sobre todo educada, lo cual las fugas del metate como Andrea y Galilea no conocen la palabra educación. Aquí expresamos lo que dijo Atala Sarmiento, otra persona que conoció, trató y trabajó con Andrea Legarreta, confirmando que Andrea no es precisamente una buena persona. Aunque la vemos en el programa con una actitud amigable, al trabajar en equipo o cuando llega otra mujer al programa, según Atala, surgen situaciones desfavorables donde Andrea Legarreta comienza a actuar de manera despectiva. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.